... Bueno, profe, vienen diciendo un éxito, ¿no? Estas jornadas que se viven aquí en Calasans. Sí, gracias a Dios, estamos en una nueva etapa en este año 2011, presentando las terceras jornadas del noreste santiagueño, repensando nuestras prácticas educativas. Y para este año hemos seleccionado con el grupo de profesores y coordinadores de las distintas carreras, como lema, el arte de enseñar y formar conciencia. Vemos que han tomado diferentes actividades, han elegido diferentes actividades como para que participe todo el público, si bien apuntado, nos decía una de las coordinadoras, a que, bueno, en este caso los títeres que están para las chicas de nivel inicial, pero bueno, que están disfrutando toda la comunidad, ¿no? Así es, nosotros en realidad cuando organizamos las terceras jornadas pensamos en jornadas de puertas abiertas. Significa esto que son abiertas a la comunidad y que lógicamente estamos ofreciendo a nuestra comunidad, o donde estamos insertos, justamente lo que vamos sembrando durante todo el año, porque esto es un poco la cosecha de todo lo que nosotros hemos trabajado durante el año. Entonces, como vos preguntabas al principio, en esta jornada, como en todas las anteriores, hemos seleccionado temas priorizando y teniendo en cuenta, lógicamente, en principio lo que realmente hace falta desde el plano de la formación de nuestros futuros profesionales de la educación. Y también hemos pensado en problemáticas candentes, por ejemplo, que hacen a nuestra vida cotidiana en la comunidad, y también problemáticas del medio ambiente. Por eso, nosotros hemos tomado, si vos observas el calendario o el cronograma, ayer cuando comenzamos abordamos la temática crucial, no solamente a nivel macro, sino que también en nuestra comunidad, que no queda al margen de este flagelo de la falta de educación vial. Por eso, abordamos justamente esta temática con gente especializada de vialidad de la provincia, y a la cual ha concurrido muchísimo público anoche, y realmente ha sido una ponencia de altísimo nivel. Altísimo nivel, y también con la didáctica correspondiente y adecuada y adaptada a los grupos heterogéneos que pudieron concurrir en la noche del día martes. Promediando estas jornadas, ¿cuál es el balance en cuanto a la participación? Excelente, excelente, excelente tanto desde el plano del público de la comunidad como está participando los medios de comunicación que se han tomado muy en serio las temáticas, que han acudido a la invitación abiertamente y con una flexibilidad de reconocer, también tanto las autoridades municipales como de los demás centros gubernativos, los auspiciantes y, lógicamente, los profesores trabajando a full con los distintos grupos de alumnos, poniendo en evidencia el verdadero trabajo en equipos. Así que yo creo que la comunidad está viendo y participa de la formación, que creo que en esencia, hoy en día, desde el plano de la educación, es lo que hace a sumar en calidad. Sin duda que, bueno, el Instituto Calazán está al frente de la organización, usted como rectora, tomando quizás la manija de esto, pero bueno, hay un equipo de gente que sin duda, digo, se ha comprometido para que todo esto pueda ser realidad, y bueno, y a la gente que haya que agradecer tiene un espacio también para hacerlo. Sí, en esencia, aquí nosotros estamos organizados todos los profesores desde las distintas carreras, tanto desde el profesorado de educación inicial, hoy, por ejemplo, el tema de sombras y trapos, es esencialmente para la gente de educación inicial, desde el plano de la formación para las futuras maestras jardineras, y también abierto a todos los jardines que están asociados a nuestro instituto. Eso es un proyecto institucional que se maneja acorde con la supervisión de la provincia en nuestra ciudad. Y después tenemos la problemática medioambiental, con una muestra real en la plaza San Martín, con también imágenes, luces y sonidos a cargo de todo el cuerpo de profesores, del profesorado de biología y del profesorado de enfermería, perdón, de la Tecnicatura Superior en Enfermería, con todos los chicos que están trabajando, los que pertenecen a cada una de estas carreras. Y lógicamente, el trabajo en equipo, como te decía, redunda en este tipo de actividades y en los frutos positivos que nosotros vamos observando a medida que se desarrolla cada una de las actividades. Así que, desde nuestro puesto, nuestro mayor agradecimiento a Vialidad de la provincia, al señor Luis Fernández, que gentilmente ha colaborado con ser el instrumento mediador para que ayer pudiera visitarnos la gente especializada del Consejo Vial, de Vialidad de la provincia, y también a las autoridades, a nuestro intendente, al ministro de la producción, al jefe de la Agencia de Desarrollo Regional, y a todas las autoridades, el señor Velocevich, que ha estado compartiendo la charla de ayer. Nosotros tenemos de cada carrera un coordinador que está trabajando a full con todas las actividades que están programadas. Por lo tanto, yo creo que, en esencia, la producción, yo doy la cara en el sentido de la institución, pero son todos mis profesores y son todos mis alumnos, es la comunidad educativa, desde la ordenanza hasta el mayor, que están colaborando para brindarnos los espacios acordes de acuerdo a... y acordes y de acuerdo a cada una de las actividades. ¿A usted se encuentra que tiene puesto? Sí. ¿Qué tiene puesto? ¿El cartoncillo de mi abuelo? Exactamente. No. Aparte. De con... ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Un vestido! ¡Ah, un vestido! ¡De novia! Miren, va a esa casa antes, que lo maten. ¡Ajá! Yo les pido disculpas. ¡Ajá! Les pido disculpas. ¡Echo duero es él! Bueno, ¿cómo nace esto de traer este tipo de muestras para los chicos, para la familia, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay un proyecto que realiza la institución en el marco de las terceras jornadas que todos los años se hace. Y bien, como tenemos nivel inicial, queremos nosotros a nuestras alumnas agasajar con algo que les permita a ellos abrir su imaginación y aprender. Bueno, vemos que estas jornadas vienen recargadas, digo, porque la familia, los niños, la están pasando muy bien en esta jornada. Espectacular. Es muy buen espectáculo. Es muy válido lo que hacen los chicos y para nuestras alumnas sirve como muestra de lo que es la imaginación y el emprendimiento independiente. Bueno, felicitaciones. Vemos que han convocado un buen marco de público. Si bien, podría venir un poco más, pero realmente la gente que está la está pasando muy bien, ¿no? Espectacular. Vale la pena el espectáculo. Bueno, Mauro, contame un poquito de qué se trata lo que están preparando. Bueno, lo que estamos preparando es de demostrar, mediante pequeñas escenas, la regresión ecológica que ha sufrido la ciudad de Quimilín. Es lo que nos han explicado en el colegio para representar. A nosotros particularmente nos ha tocado representar lo que sufre el bosque al quemarse. Todos los procesos negativos que serían para la tierra cuando se queman los árboles y todo eso. Bueno, ¿cómo toman tus compañeros, los alumnos, este tipo de posibilidades, mostrarles con escenas a la gente? Y sí, con mucho entusiasmo porque todos están participando y entusiasmados mucho en preparar cada escenario. Bueno, contame, ¿qué otras actividades están desarrollando dentro de estas terceras jornadas que se están viviendo? Bueno, en cuanto a esto, cada curso, algunos se tuvieron que dividir en dos para representar cada escenario en la plaza. Pero casi todos, no, todos los cursos tienen a su cargo la representación de un determinado escenario. Como pueden ser la tala, el bosque, que primeramente era muy común en Quimilí, la producción de carbón, de ladrillos, el pastoreo y demás cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!